Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en esta ocasión ahora de uno de mis automóviles de colección y bueno ahora vamos a revisar otro versión Hot Wheels y se trata esta vez de un auto clásico precisamente un auto clásico enchulado como le decimos a los automodificados acá en Chile y bueno es uno como ya dije de versión Hot Wheels y se trata en esta ocasión del Ford Ascord RS 1600 de la Gumball 3000 versión Hot Wheels bueno aquí pueden ver a este hermoso auto clásico arreglado tal cual les dije este es un Ford Ascord y bueno para contarles un poco de este vehículo como sabemos el Ford Ascord es un automóvil de turismo que pues que algunos son coupé otros son hatchback o sedán y bueno recordemos que este modelo el Ford Ascord fue la última generación se fabricó hasta el año 2003 y bueno como sabemos este automóvil la primera generación se construyó entre 1967 y 1975 y la versión RS 1600 fue construida entre 1970 y 1974 además esta versión se fabricó en se fabricó principalmente en Inglaterra pero no solamente en el Reino Unido también se construyó también se produjo en Bélgica Irlanda el Norte y Alemania también se fabricó también se fabricó en Oceania como en Nueva Zelanda y Australia y en Asia también se construyó en Israel y Taiwán bueno y por un tiempo este auto también fue usado como auto de rally y bueno también decirles que también decirles que esta versión es de la Gumball 3000 por favor háganme saber en los comentarios en qué año de la Gumball 3000 se hizo este auto porque no sé exactamente cuando cuando en qué versión de la Gumball 3000 se corrió este modelo por favor si fueran tan amables háganmelo saber a través de los comentarios de este video bueno bueno aquí pueden ver que el color que domina este vehículo es el color blanco con detalles también en rojo y negro podemos ver bueno podemos ver que tiene el número 3 ahí podemos ver que tiene un logo de Bielstein que es un fabricante de bujías para vehículos bueno podemos ver que tiene un color blanco 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 de härrode que es un logo de la Gumball 3000 y el logo de Bielstein que es un logo de la Gumball 2000 bueno podemos ver ahí el logo de Gumball 3000 que es bueno no tengo ni idea de qué es pero por favor cuando si ven este logo también háganmelo saber en los comentarios podemos ver un logo del famoso óvalo azul de la marca Ford marca como sabemos marca estadounidense que tiene fábricas también en otros países Ahí podemos ver el logo de Castrol Que es un lubricante británico Perteneciente a la empresa petrolera DP Ahí podemos ver un logo de Goodyear Goodyear es una marca de neumáticos Y ahí otro logo pequeño Pero pequeño de la Gumball 3000 Bueno, podemos ver un logo de Hot Wheels aquí Un logo de Hot Wheels acá también, atrás Y otro más pequeño en la parte En este sector de la puerta Bueno, podemos ver que lamentablemente Tiene un solo espejo retrovisor en el lado En el lado derecho Y además podemos ver que el volante Se encuentra situado en el En el lado derecho Ya que como este se fabricó en Inglaterra Llevan el volante El volante está situado en el asiento derecho Bueno, podemos ver otro logo acá de la Gumball 3000 Ahí podemos ver que dice Rally el segundo Otro número tres Otro logo de Ford Y otro logo de Hot Wheels Bueno, podemos ver Que tiene los detalles del frente Como sus luces auxiliares Sus luces principales Su parrilla Su parachoques Y bueno Y aquí los mismos detalles Ya antes mencionados En este otro lado Las llantas son de un cromado Cromado plateado Y bueno Podemos ver que los cristales Los cristales de las ventanas Tanto laterales Como de atrás y de delante Son más o menos opacas No son muy transparentes Son opacas Y bueno Podemos ver que tiene detallado Por ejemplo ahí Su salida escape Su luces de freno Su placa El espacio para la Para la placa patente O placa matrícula Como quieran decirle Lamentablemente Acá no tiene No está pintado Bueno Y acá tampoco Está pintado El frente Bueno También tiene detallado Acá su parachoques Muy Muy bonito Este eutito Y bueno Las cuatro ruedas Se deslizan Sin ningún problema Y bueno Bueno Recomendarlo Bueno Lo recomendaría 100% también A todos los fanáticos De la marca Hot Wheels Y a los fanáticos De los autos Ford Y bueno También se los recomiendo A los que les gusta Seguir la Combat 3000 Yo no Yo no sé Qué es ese evento Porque No me Es un Es un evento De carreras callejeras Y no me gustan a mí Las carreras callejeras Porque Bueno Aunque Lo hacen más bien En rutas Que en calles Y bueno Ya saben 100% recomendable Les reitero Y además Este auto Lo conseguí También En un supermercado Acá en Santiago Y me costó 1160 O 1190 Si no me equivoco Bueno No sé Pero bueno Por favor Comenten Den su me gusta Y suscríbanse Cuando estén viendo Este video También compártelo Y Y active Las notificaciones Al suscribirse Y bueno Y cualquier otra cosa Que le mencioné Que no haya sabido En este video Por favor Háganmelo Recomendar En los comentarios De este mismo Y con esto Me despido Adiós Camifuera Chao Chau Chau